¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y bueno amigos, hoy es un vídeo bastante distinto, la verdad, a lo que les suelo subir. Hoy tenía preparado un gameplay con el CAR 98 de Call of Duty Vanguard, que está una cosa bestial. Incluso la comparación más directa que hago es con el arma que tienen en el gameplay de fondo, la intervención de Modern Warfare 2. No creo que sea mejor, la verdad, pero está ahí, ahí está al nivel. Pero bueno, ¿de qué venimos a hablar hoy amigos? Como ven en el título y en la miniatura, la funa al señor Soki, uno de los referentes en la comunidad de habla hispana. Y bueno, antes que nada, por si no se enteraron, les pongo este vídeo en el que nos damos un poquito de contexto. Sino porque creo que YouTube como que no le interesa mostrar Vanguard. O sea, aparte de que de por sí la gente yo creo que no le gusta tanto Vanguard porque es un juego de pago, es nuevo y no todo el mundo lo tiene, sobre todo la gente velata porque no tiene dinero para comprárselo y tal. Y sí amigos, a Soki lo quieren funar por eso. Recortaron ese segmento chiquito que yo les puse y lo suben a TikTok. Buah, mira que qué racista, que yo no sé qué, que cómo habla mal de Latam. Amigos, yo sencillamente quiero darles mi opinión en este vídeo, espero que no sea muy largo. Y es sencillo. ¿Por qué vamos a crucificar a Soki? ¿Por decir la verdad? ¿Por decir la verdad? En Latinoamérica somos pobres. Y eso no está mal decirlo. La verdad, no está nada mal decirlo. ¿A ustedes les parece que está mal admitir que nuestros países son pobres? O sea, de verdad la polémica que se ha desatado es estúpida, es muy estúpida. Veía yo un vídeo de un mexicano, le dejaré unos pequeños clips. Dice burradas constantemente. ¿Cómo así que no se supo expresar? Se escucha hasta de manera despectiva, güey, ¿sabes? No es como de quizá, no, no, no. O sea, lo comenta de una manera despectiva, como decir, güey, en Latinoamérica no tienen dinero para comprarlo. Por eso YouTube no lo promociona, ¿sabes? Creo yo que hay que ser muy inteligente en lo que vamos a decir, güey. ¿Por qué Soki pensará, güey, que no hay dinero en Latinoamérica? Lo expresó perfectamente, en Latinoamérica somos pobres, ¿y qué hacemos? En los comentarios de mis vídeos se puede ver, me gustaría comprar el juego, pero es que no tengo dinero. Amigos, eso es el pan de cada día aquí en Latinoamérica. Somos unos muy poquitos los bendecidos que podemos hacerlo, o sea, y es que eso no tiene nada de malo. ¿Por qué nos tenemos que avergonzar de eso? Dice el mexicano este en el vídeo, ¿de dónde saca que en Latinoamérica no hay dinero? ¿De dónde lo saca? Madre mía, madre mía, que de dónde lo saca, que de dónde lo saca, vale. A mí no es que me gusta hablar mucho de economía ni de estos temas aquí en el canal, porque sencillamente considero que no es a lo que vengo. Pero vean, quiero que veamos esto. Esto que van a ver a continuación es un gráfico del Producto Interno Bruto PIB, PBI, como lo conozcan de donde vengan, la producción per cápita de cada país en el año 2020. Para el que no lo entienda, rápido, ¿qué es el Producto Interno Bruto? El PBI, el Producto Interno Bruto, es la suma de toda la producción total hecha en el territorio de un país. Lo que produce un país en un periodo determinado de tiempo, normalmente un año. ¿Qué quiere decir per cápita? Dividimos este PBI, toda la producción del país, entre el número de habitantes. Y ahí tendríamos ya más o menos una idea de la producción por habitante, que hay por cabeza, per cápita. Entonces, vamos a ver el top. Aquí está directamente Lichstein, todo bien, top 1, pam, creo que estos son dólares. Y aquí dice que está expresado en dólares. Entonces deben ser 139 dólares por cabeza. Eso está bastante bien, la verdad, eso está bastante bien. Vamos a ver, miren, lo que todos esperábamos. Mónaco, el Principado de Luxemburgo, o es un Ducado, no me acuerdo. Suiza, Hong Kong, Gibraltar, los Estados Unidos, Arabia Saudí. Y lo que todos esperábamos ver. Pero es que vamos a bajar, es que hasta está Andorra, llegando al top 30. Pero vamos a ver en qué momento encontramos un país latinoamericano. Mira Españita, mira Españita, está en el top 50. Que, bueno, tampoco es mucho, pero yo siendo latino, veo eso como bastante. Vamos a ver, las Bahamas, creo que esto ya podemos decir que es latinoamericano, más o menos. Más o menos. Aruba, Aruba, que está bastante bien. 37 dólares, es por cabeza, eso está muy bien. Panamá, mira, a Panamá, eso está bastante bien. Pero es que, metámonos a lo que todos consideramos latinoamérica. Argentina, 86. Puesto 86. Viven con 20 dólares. O sea, amigos, México. De dónde viene el imbécil este que les dije en el video. 19 dólares, puesto 88. Están más abajo de Argentina. Madre mía, que bueno, estas son cifras del 2020. Hoy en día debieron cambiar un poquito. No demasiado, pero sí un poquito. A ver, vamos a ver. ¿Qué más podemos encontrar? A ver, República Dominicana. Puesto 101. Muy mal. Mi país, mi patria. 14 dólares. Puesto 114. Mamita querida. Venezuela, 123. Creo que no es una sorpresa para nadie, amigos. Con todo esto, ¿a qué voy? Con tanta estadística, ¿a qué voy? ¿De dónde saca este señor mexicano? Que en Latinoamérica hay dinero. Es que aquí no hay directamente. No hay. No quiero que este video se vuelva algo muy matemático. Pero es que metámonos a una de mis páginas favoritas. La del Banco Mundial. Donde hay datos de lo que se les ocurra. De lo que se les ocurra. O sea, les voy a dejar el link abajo. Para que vayan ustedes mismos a contrastar los datos. Pero vamos a ver. Vamos a buscar. Cambio climático. No, nada. Esto nos importa. Comercio. Desarrollo social. Esto nos puede interesar. ¿Quieren que veamos el desempleo? Veamos el desempleo. Vamos a ver. Veamoslo en un mapa. Para ver cómo estamos nosotros los latinos. Vean. Los colores más intensos. Hacen relación a mayor desempleo. A que es mayor a una tasa del 11%. ¿Vale? Mira. Mira cómo tenemos. África. Lo que ya todos esperamos. Españita. Qué madre mía. Todos lo ponen como si fuera la chicha. Pero mira Españita cómo está. Mira Españita cómo está. Pero es que si nos venimos aquí a nuestros países. Colombia. Un 7%. Guyana. Un 12%. Brasil. Un 10%. Es verdad que Perú no está tan mal. Claro. Ni Bolivia. Pero es que mira Chile con un más de un 6%. Mira Argentina con un 9%. Pip per cápita. Supera los 50 dólares en los países más oscuros. Estados Unidos como lo habíamos visto. Más Estados Unidos como lo habíamos visto. Mira. Irlanda que también estaba en el top este. Si me entienden. Mira. Mira. Vámonos a la parte del top. Estados Unidos está por acá. Vamos a buscar a Liechtenstein. Mira. Noruega está por acá. Islandia. Los países clásicos. Los países nórdicos. O sea. Japón. Todo bien. Lo que todos esperábamos. Cierto. Por aquí. Más países bajos. Suiza. Pero es que vámonos aquí a Latinoamérica. Mira lo que hay. Mira lo que hay. O sea. Nada amigos. Nada. Nada. Tremenda. Francia. Esto es Francia. Esto debe ser una colonia de Francia. La pusieron mal me parece. Pero. Pero bueno. Mira. O sea. Estamos tremendamente mal. O sea. Para que se hagan a la idea. El color más clarito. Más pobreza. Mira aquí a Venezuela. Mira aquí a Venezuela. O sea. Madre de Dios. Qué. Ah. Dios mío. Dios mío. Mira. Mientras más alto es esto. Más educación. Más gasto en educación. Por parte del gobierno. Esto. Es complicado. El temita de lo privado. Y lo público. Yo no quiero discutirlo aquí en el canal. Pero. Pero mira. Los países que menos gastan en educación pública. En educación pública. O sea. Que serían. Pues lógica. Los que más gastan en educación privada. O sea. En educación de calidad. Mira los países que más gastan en educación pública. Suriname. El Ecuador. El Perú. Uruguay. Paraguay. Normal. Lo que todos esperábamos ver. ¿Cierto? Aquí en Brasil. En Colombia. En Argentina. Estamos regulados con eso. Pero es que mira. Honduras. Guatemala. El Salvador. México está bien. También. Pero mira. Es que República Dominicana. Y de lado de los que casi no gastan. México. Estados Unidos. Europa. Mira. Todo esto es África. Gastan. Como verán. Muchísimo en educación pública. Todo esto. En cambio. Es Europa. Aquí prácticamente. No gastan. Y mira. Donde gastan. Belarus. En Ucrania. Si me entienden. En la madre patria. No gastan. En esas cosas. O sea. Pero bueno amigos. Dejemos de lado. El Banco Mundial. ¿De qué me hablan en los videos? ¿Cómo así que Soki no se expresó bien? Se expresó bien. Es sencillo. Si aquí. La gente. Juega. Más. Warzone. Es porque es gratuito. Es porque es gratuito. Sencillamente. Y si juegan. Menos. Vanguard. Es porque Vanguard es de costo. Es de costo. Hay un comentario muy interesante. En uno de estos videos. Un comentario que ya contrasté con la información. Es demasiado interesante. Describe la situación. Tal y como es. Es una cosa brutal. Mire. Vanguard. En su versión más barata. Cuesta 75 dólares. 75 dólares. Para que se hagan a la idea. Es que son muchos. Aquí nos vamos a hacer una idea. Pero es que amigos. 75 dólares. Puede ser. Es que eso cuesta un juego normal. Eso cuesta un juego normal. Algún triple A. Vamos a ver. Vamos a ver lo que representa. Del salario mínimo. En cada país. En Ecuador. Mis panas de Ecuador. Que sé que me siguen. 19%. De Colombia. Mi patria. 25%. Una cuarta parte de tu salario mínimo. Tienes que gastarte para comprarte el Vanguard. O sea. De por Dios. ¿Cómo es eso? 25%. Siendo que. Alguien que se gane 1000 euros. En España. Se tiene que gastar un 7% de su salario. En comprarse el juego. En Estados Unidos. Lo mismo. Pero en cambio. Veamos. En Chile. El 17. Eso es decente. Pues Chile. Es lo que tenemos para mostrar. En Perú. 22%. En Argentina. Es el 40%. En Argentina. Es el 40%. En Venezuela. Ya todos nos podíamos imaginar. Una auténtica barbaridad. 750%. En México. Es el 35%. ¿De qué me habla este idiota? Cuando dice. Que no hay. Que hay dinero. En Latinoamérica. ¿De qué me habla? En promedio. Es casi un 20%. Del salario mensual. De una persona. En Latinoamérica. Y me vas a decir. Que es mentira. Que no tenemos dinero. Pero. Claro que es verdad. No tenemos el dinero. No lo tenemos. Entonces. ¿De qué estamos hablando hermanos? ¿De qué estamos hablando? O sea. Esta funa es la más ridícula. Que yo había visto. Este concepto de las funas. A mí me parece lo más estúpido. Que se ha inventado el hombre. Desde las instrucciones. Para el shampoo. Pero. Esto ya es. Excesivo. O sea. ¿Alguien no puede decir. Que Latinoamérica es pobre? ¿Sólo nosotros podemos decir. Que somos pobres? Si lo dice un europeo. ¿Está mal? ¿Qué tiene de malo? Pero además. El europeo no es que esté por encima. Si fuera un inglés. Bueno. De pronto. Está muy por encima. Un holandés. Lo mismo. Un suizo. Lo mismo. Pero es que es un español. Y España va en camino. A convertirse en nosotros. España. Con sus ideologías de género. Y su politiquería. Y sus estupideces. Se está volviendo como nosotros. Incluso peor. Porque acá todavía no hemos llegado al punto. De hacer leyes que discriminen al hombre. No como allá. Y de verdad. O sea. Brutal. Brutal. ¿Saben cuál fue el último país exitoso? Verdaderamente. En Latinoamérica. Argentina. Argentina. ¿Saben en qué año? Estoy seguro que los argentinos sí. 1885. 1885. Bastante más de 100 años ha pasado para ese momento. A ver amigos. ¿Y qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Aquí les tengo más datos. Más datos. Entre el periodo que les digo. 1875. 1913. Que más o menos creo que fue el periodo de Alberti. Si no estoy mal. Miren el PBI de Argentina. Per cápita. Claro está. Comparado. Bueno. La tasa del crecimiento del PBI per cápita. Que después. No me voy a poner a explicar esto. ¿Cuánto creció el PBI per cápita? De Argentina. Más de un 3.5%. En Francia. Casi un poquito más del 1%. Alemania. Lo mismo. Italia. Lo mismo. O sea. ¿Vieron esa época tan exitosa en Argentina? Y vámonos a algo más reciente. En 1970. En 1970 está por debajo del 1%. Ahí fue ya donde empezaron a implementar estas políticas estúpidas. ¿Qué es lo que está llevando hoy Argentina a ser la nueva Venezuela de Latinoamérica? Amigos. Ya lo vieron ahí. Cuesta. O sea. Después de Venezuela. El país en el que es más caro comprar Vanguard a nivel de costo de oportunidad de todo esto. Es Argentina. Entonces. No me digan que no se están volviendo la nueva Venezuela. Y yo se lo estaba diciendo un colombiano. Entonces no tienen razón para ofenderse. Porque nosotros también. Vamos. Ahí hay fuertes. O sea. La última vez que tuvimos un país verdaderamente exitoso fue Argentina. Argentina en 1885. Su pebé ya era igual al de Estados Unidos. Luego. En el periodo de la guerra. De la segunda guerra mundial. Bueno. Sí. Ahí se equilibraron las cargas. Pero es que Europa la devastó una guerra mundial. Y ni así pudimos empatarle. Entonces. ¿Qué amigos? Entonces. ¿Qué? Y es que la pobreza aquí en Latinoamérica no es solo de recursos. Es también mental. ¿A qué me refiero? Veamos cuántos suscriptores tiene el canal oficial de YouTube de Free Fire. 375.000 suscriptores en Europa. En Europa. Ahora veamos cuántos tiene en Latinoamérica. En Latinoamérica amigos. Ay. 11 millones de suscriptores tiene la página de Free Fire Latinoamérica en YouTube. ¡11 millones! O sea. ¿Se dan cuenta? La cosa ya no es solo de recursos. La cosa ya es mental. Ya es pobreza mental. ¿Cómo un juego tan pobre como Free Fire tiene tantos jugadores? La respuesta es sencillísima. ¡Sencillísima! Porque aquí tenemos menos recursos. Nuestros dispositivos móviles son de gamas inferiores. Por lo cual la gente juega lo que puede. ¡Lo que puede! La respuesta de por qué Free Fire no es tan exitosa en Europa es simple. La gente allá tiene acceso a buenos juegos. A consolas para jugar. Por lo tanto no tiene que jugar basura como Free Fire. En cambio aquí en Latinoamérica donde la mayoría no tiene para más. ¿Qué va a jugar? Pues Free Fire amigos. Creo que ahí quedó zanjado todo. Creo que ahí quedó zanjado el tema. Amigos. ¿En qué momento nos empezamos a preocupar por lo que dice un español? ¿En qué momento? O sea. O sea. De verdad. En este video dirán que defiendo mucho a Soki. Y sí. Es que. ¿Por qué alguien no va a tener derecho a decir la verdad? En Latinoamérica somos pobres. Cuando él dice que no tenemos dinero para comprar Vanguard. Él lo dice de buena intención. Él lo dice por el meme. Yo se lo estoy diciendo de verdad. No tenemos dinero para comprar el Vanguard. Y es que eso no es malo. No tenemos que avergonzarnos de ello. Lo que sí tenemos es que cambiar esa mentalidad de víctimas. De decir. Ay. ¿Cómo nos están maltratando? Ay. No. ¡De puta! No. Hay que pensar. ¿Qué estamos haciendo mal? Para que nuestros países se vengan a pique. Para que pase lo que pasó en Venezuela. Lo que está pasando en Argentina. Lo que está pasando en México. Tenemos que pensar eso amigos. Y en cómo vamos a mejorar. No en por qué nos hacen bullying. No. Si nos hacen bullying. Es porque nos lo tenemos bien ganado. Pero bien ganado. De verdad amigos. Es que. Ay Dios mío. Qué pena si me calenté mucho en el video amigos. Lo siento. Llegué incluso a decir palabrotas. Lo que no me gusta en los videos. Por respeto hacia ustedes. Pero es que amigos. De verdad. Hasta ahí quiero dejar el tema. Soki. Tiene razón. En Latinoamérica estamos pobres. Muy pobres. Por eso es que redes sociales como Tik Tok y Kawaii. Tienen tacto éxito. Por eso es que juegos basura como Free Fire. Tienen tacto éxito. Por eso. Es que a muchos no les alcanza ni para comer. Es que no nos vayamos a los juegos. Que eso son cosas de ricos. Muchos no tienen ni para comer. Ni para comer. O sea. Amigos de verdad. Nos vamos a empezar a ofender por estas tonterías. No. Nuestro estilo. Nuestro estilo latinoamericano. Nuestro. Nuestras raíces. Son. El no ofendernos por estas tonterías. Como si lo están haciendo en Argentina. Donde su máximo problema se volvió ahora. Si el maestro Roshi. Es o no machista. O en España. Donde el máximo problema ahora. Es quien debe ganar más. Un hombre que se juega la vida todos los días. O una mujer. Que no hace nada. Que no me quiero meter en estos temas de género. De verdad. Porque se va a armar la de Dios. Pero amigos. Nuestros máximos problemas no deben ser eso. Esos son problemas estúpidos. Esos son problemas de ricos. Nuestros problemas no son la desigualdad. No son si mi vecino tiene más. Nuestros problemas son. El que todos deberíamos tener más. En que nadie debería irse a la cama sin comer. Esos son nuestros problemas de verdad. Y si Soki lo dice. Está bien. Porque hay que visibilizarlo. Hay que visibilizar esas problemáticas. Y no nos tiene que molestar. El hecho de que alguien nos lo diga. Nos tiene que molestar el hecho de que no estamos haciendo nada para solucionarlo. Amigos. Pero de verdad. Qué pena por hacerles este video. Así tan político. Tan fuera del tema. Pero es que la gente lo está extrapolando a eso. Entonces. Yo sé que Soki no va a ver este video. Ni mucho menos. No tendría por qué verlo. A menos que el video sea un boom viral. Por ponerme a hablar mal de Argentina. Se imaginan. Amigos de Argentina. Ustedes saben que yo los adoro. Yo estoy con ustedes. Pero de verdad. Tienen que reconocer que están mal. El caso amigos. Yo desde aquí. Le mando todo mi apoyo a Soki. O sea. No. 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 O sea. Él no necesita ningún apoyo. Ni que lo defiendan. Porque él ya ha estado en la comunidad mucho tiempo. Y sabe. Que este tipo de idioteses pasan. Pero amigos. Todo mi apoyo a Soki. Por favor. Dejen de decir idioteses. Dejen de ocultar la verdad. Aquí en Latinoamérica. Somos pobres. Y punto. Y en vez de preocuparnos. Porque un español nos lo diga. O porque un gringo nos lo diga. Tenemos que preocuparnos por solucionarlo. Y ya amigos. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Espero ver sus opiniones abajo en los comentarios. Amigos. De verdad. Qué pena por salirme tanto del tema habitual de este canal. Pero es que. Necesitaba hacerlo sí o sí. No me podía quedar quieto ante tal injusticia. Tal linchamiento público que le están haciendo a Soki. Sin razón. Sin razón. Y lo peor es que todos los latinos que veo que sale nada a decir esto. Dicen. No. No lo supo expresar. No. Fue puta. Somos pobres y ya. Nada que hacer amigos. Un saludo. E intentemos solucionarlo. Pero desde aquí jugando Call of Duty no lo podemos hacer. Yo lo único que hago es entretenerlos. Pero. Utilicemos la cabeza. Pabito más. Que para. Que para jugar Free Fire. Por favor. Nos vemos mañana. Adiós gente. Pabito más. Que para. Muchísimas. Que para. Que para. Que para. Que para. Pegadores más. Que para. Que para. Gracias.